Música Como es conocimiento de todos, la Confederación Nacional Agraria nace a raíz de la Reforma Agraria en el gobierno militar dirigido por Juan Velasco Alvarado. A partir de eso, las tierras pasaron a la mano de sus trabajadores. Y sin embargo, cuando ya se da el golpe militar por Morales Bermúdez, de ahí viene la decadencia, o sea, el retroceso. Y a partir de ese gobierno, no ha habido ningún gobierno que ha dado la atención a las organizaciones gremiales campesinas. Al contrario, han venido desarticulando por una serie de medidas, una serie de dispositivos leales, porque para la derecha, para la oligarquía peruana, siempre el campesino es un retraso, es un ente improductivo, solamente sabe pedir y no coadyuva, no aporta. Eso es lo que dicen los señores oligarcas. Y que la oligarquía siempre está al mando de cualquier gobierno que llegue. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, nosotros, al elegir al nuevo presidente, el 2010-2011, habíamos pensado que por lo menos Ollanta, por la situación, por los discursos que daba, que iba a fortalecer a las organizaciones. Y en efecto, votamos todos por él, todos los campesinos. Y sin embargo, no se ha hecho nada a favor de la pequeña agricultura familiar. Sobre todo, la agricultura familiar del Perú está conducida a más de 14 millones de hectáreas de tierras, como hemos visto en el censo último. Y este sector tan vulnerable, está compuesto por familias campesinas, no tiene la atención de vida de ningún gobierno, ni de este, ni de ningunos que han pasado. Y solamente la atención es para la gran agricultura agroindustrial, donde se están propalando los monocultivos. Y por eso es que yo digo, no hay un momento político favorable para el sector campesino, sobre todo para la pequeña agricultura familiar. Dicho sea de paso, que este año la FAO va a declarar el Día de la Agricultura Familiar. Y sin embargo, nuestro actual gobierno no se ha pronunciado sobre esto, ni siquiera está haciendo mención de dar mayor atención a la agricultura familiar. Y allí proviene la alimentación, más del 77% de la alimentación para la mesa peruana. Sin embargo, no se le está dando la atención debida. Como problemas tópicos, tenemos la institucionalidad de las organizaciones campesinas agrarias. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo? Teníamos ya un instituto de pueblos indígenas, que era INDEPA, fue desarticulado. Y eso no es por simple hecho de que las organizaciones hayamos preferido eso, sino porque hay intereses grandes de que no permiten que las organizaciones campesinas indígenas nos organicemos y tengamos representabilidad a través del gobierno, como un ministerio. Y sin embargo, ha sido desestimado por los gobiernos de turno que han venido desde Toledo, después de Toledo, y ahora nos encontramos sin representabilidad los pueblos campesinos indígenas. En ese sentido, pues, hay otro también, como un problema tópico, tenemos también la consulta previa, teniendo en cuenta que en nuestras comunidades hay conflictos de intereses creados por los grandes extractivistas. Entonces, ahí es donde hay problema con nuestras organizaciones. Por tanto, es necesario que este gobierno ya implemente la ley de consulta. Ya existe una ley, pero sin embargo no se está aplicando, simplemente porque dice que los campesinos, o sea, los campesinos que cultivamos la tierra en la parte andina no somos indígenas. Es una cosa aberrante porque nuestras raíces son indígenas. Nuestros pueblos están conformados, por su gran mayoría, por indígenas. Nuestras comunidades campesinas, como usted lo sabe. Entonces, en este sentido, yo no sé si acá manda los intereses de los grandes capitales para evitar de que haya enfrentamientos, conflictos, están diciendo, no, los campesinos no son sujetos a consulta, solamente los indígenas de la selva. Entonces, yo creo que la ley y el convenio 169 indica lo contrario. Entonces, ese es uno de los puntos álgidos también que tenemos como problemas tópicos en nuestras organizaciones. En cuanto a los principales desafíos de nuestro gremio, yo considero que hay que fortalecer a nuestras organizaciones de base, a nuestras ligas agrarias, a nuestras comunidades campesinas, aunque ya las comunidades campesinas están organizadas y tienen representabilidad legal. Y, sin embargo, las organizaciones de grado superior, a partir de las ligas y las federaciones, tienen muchas falencias. Una de las falencias es que no hay una buena representabilidad. Y no se puede organizar, no se puede fortalecer la organización por falta de recursos económicos. Y como se ve acá en el Perú, ningún gobierno, y no habrá tampoco, no sé hasta cuándo, que los gobiernos se responsabilicen de las organizaciones, de financiamiento de las organizaciones, como lo hacen en otros países de Europa o de Norteamérica, donde las organizaciones indígenas campesinas tienen financiamiento, tienen el autofinanciamiento otorgado por el Estado, y también algunos presupuestos que dan directamente para el funcionamiento de estas organizaciones. Sin embargo, en el Perú nos ven como un problema, los gobiernos que llegan nos ven como un problema, de que somos como el perro de los luchos, ya nos han dicho hasta perro del hortelán. Entonces, esa situación queremos que se revierta, y para que tengamos una buena representabilidad, nuestro reto es fortalecer a nuestras organizaciones de base.